¿Te dan miedo los fantasmas? ¿Tienes un terror extremo porque uno de estos se te plante frente a ti y te arrebate la vida? Pues haya paz, que si eres de esos ya puedes cerrar el vídeo No hombre no, no es para tanto Está claro que los japoneses son los maestros en enseñarnos en sus películas o historias de anime los fuegos fatuos Y siempre estos son relacionados con fantasmas Es decir, todos seguro recordaréis el típico fantasma femenino que porta un palo del que cuelga un fuego fatuo Y que cualquiera que lo ve sale corriendo como si no hubiera un mañana Aunque siempre estos fantasmas tienen más pinta de criaturas adorables que de lo contrario Pero bueno, en los anime siempre los pintan como terroríficos tengan el aspecto que tengan Pero vaya, que me voy del tema ¿Es esto real o es falso? Pues te digo que sí Que los fuegos fatuos son bien reales No son un feicazo Pero su explicación tiene más sentido de lo que piensas Ah, y ojo, mucho ojo Los fuegos fatuos sí son reales Pero los fantasmas no lo son Aunque conozco a más de uno que se lleva el título sin pestañear En fin La explicación más básica de un fuego fatuo Es que se cree que son restos orgánicos En descomposición Que producen gases Los cuales suelen ser casi siempre el metano y la fosfina Y estos cuando entran en contacto con el oxígeno Pueden provocar combustiones efímeras en forma de luces tenues Y que estas son visibles cuando cae la tarde o por la noche Y claro, si a todo esto le añades el punto de que suelen darse Sobre todo en zonas pantanosas y en cementerios Pues ahí tienes la explicación de por qué la gente piensa Que los fuegos fatuos son una creación fantasmal De algún tipo de ente que pertenece a otro plano Pero sea como sea Toda la movida se pone un poco más terrorífica Si cabe Cuando los científicos no se ponen de acuerdo De forma unánime para explicar este fenómeno Lo que ha dado pie a muchas leyendas populares Y no solo las que cuentan nuestros amigos nipones Sino también la de otras leyendas Como la del hada Morgana de Italia Quien desde la antigüedad Se ha creído que se manifiesta en forma de luz verdosa Que deambula por la noche Vamos Que el fuego fatuo Es realmente este hada Que sale a pasear de noche Si, si No tiene nada mejor que hacer un hada Que salir de noche A darle vueltas por ahí A ver si la ve un ser humano En fin Dejamos el tema por aquí de los fuegos fatuos Que me duele hasta la lengua Vamos ahora con los saludos de cada vídeo El primero va para Manuel Hermoso Quien dice Nuevo, nuevo vídeo Pues un saludo crack El segundo para Víctor Hugo Herrera Ábalos Quien dice Excelente crack Me alegro que te guste el vídeo Y el último va para Andrés Saraznik Quien dice Hola hermano Me encantaría que me saludes en tu próximo vídeo Pues un saludo grandioso para ti crack Te recuerdo ahora Que si quieres que un saludo tuyo Salga en un vídeo O que un tema de los que te inquietan Lo revelemos en un vídeo también Solamente deja un comentario por este mismo vídeo Que es gratis Y no muerde la caja de comentarios Pues eso Like si te gustó el vídeo Compártelo Y suscríbete Y activa la campana Así que venga Ya sabes Y eso Que nos vemos en el siguiente vídeo Agur ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!